Miguel Ángel Rock Rocker No me mires a los ojos, cuida bien lo que dirás La pelea es de vida, no hay justicia ni piedad Rock and roll, rockabilly, chicobilly, blunts and souls Mis zapatos de camufa temblarán, me bailan Corazón de piedra y alma de rock and roll Corazón de piedra y alma de rock and roll Mis zapatos de camufa temblarán para bailar Corazón de piedra y alma de rock and roll Corazón de piedra y alma de rock and roll Escucha bien lo que te digo Esta historia se terminó